Naucalpan, tu gobierno ciudadano, con sentido humano. Al inicio del ciclo escolar 2013, el presidente municipal, David Sánchez Guevara, y el diputado local, Sergio Mancilla, iniciaron la entrega de 65.000 libros de inglés para estudiantes naucalpenses de primaria y secundaria. Al aplicar el programa del carril reversible en la avenida 16 de septiembre, se mejora el tránsito en el centro de Naucalpan. En estas acciones participaron autoridades municipales y transportistas, beneficiando a miles de usuarios. Con la instalación del Consejo Ciudadano de Planeación Metropolitana, municipios mexiquenses y delegaciones del Distrito Federal, coordinarán esfuerzos y acciones en seguridad y servicios públicos, en beneficio de la población. Durante una reunión de trabajo, los secretarios de los mercados municipales acuerdan participar en la conformación del nuevo reglamento, con el fin de mejorar el servicio a la ciudadanía y las condiciones de trabajo. En atención a las peticiones ciudadanas, el gobierno de Naucalpan inició los trabajos integrales de conservación y limpieza con la fumigación del vaso regulador El Cristo, que beneficiará a más de 18.000 personas. Entrega el presidente municipal cheques a vecinos del programa Comunidad Cumplida, que se vieron afectados por robo a casa habitación. El Cabildo de Naucalpan aprobó el segundo programa parcial de obra pública 2013, para obras de infraestructura vial, mejoramiento de escuelas y la construcción de la primera etapa del Hospital Público Veterinario. El presidente municipal, David Sánchez Guevara, recibió a la medallista María Gabriela Jiménez Peón, que participará en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación en Dubái. La destacada nadadora representa nuestro orgullo naucalpense en el mundo, destacó el alcalde. En apoyo a la educación, se pusieron en marcha los trabajos de pintura en las 31 bibliotecas públicas municipales, con el objetivo de mejorar estos espacios. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.